El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Comú TV, concentrándose en el mejoramiento del servicio a través del desarrollo integral del talento humano y renovación tecnológica con el objetivo de mejorar el servicio de televisión cerrada en Colombia, abrió sus puertas a Expo Comú TV 2012 para iniciativas de televisión y video de canales comunitarios registrados ante la Comisión Nacional de Televisión, hoy ANTV, canales asociados y no asociados, productores independientes afiliados a Comú TV y asistentes interesados en los temas de televisión. Conozcamos la opinión de algunos expositores y asistentes a esta quinta versión. Es muy positivo y muy satisfactorio encontrar una amplia convocatoria, la presencia de representantes de sistemas comunitarios de todo el país, de los gremios regionales y del Consejo Nacional de Televisión Comunitaria. Eso muestra que la televisión comunitaria está viva. Y digamos, es un mensaje muy claro a quienes desde el Gobierno Nacional pretenden que la televisión comunitaria ahora se convierta en televisión comercial. Yo creo que es importante definir la necesidad de que exista la televisión comunitaria como una expresión del derecho a las comunicaciones y del derecho a acceder a la prestación del servicio público de televisión que tienen los ciudadanos y las comunidades organizadas. Precisamente entre los valiosos aportes que hace esta feria, está hoy es en actualizarnos de la nueva Agencia Nacional de Televisión, cuál es el futuro que nos depara. Puesto que de una manera u otra hemos ido varias veces a Bogotá, hemos acudido a las audiencias y la verdad no tenemos un futuro de una manera u otra claro. ¿De cuál va a ser el papel de la televisión comunitaria en Colombia frente en este orden de ideas? Yo creo que hay una confusión. Se acabó la Comisión Nacional de Televisión, se liquidó la Comisión Nacional de Televisión, pero el marco jurídico, constitucional y legal que le da respaldo a la televisión comunitaria está plenamente vigente. Ese no fue tocado en la reforma que se hizo para acabar la Comisión Nacional de Televisión. Y es en ese error de interpretación, se quiere hacer pensar a las propias comunidades que ahora es necesario modificar la reglamentación, las normas a las cuales ellas se rigen para igualarlas a la televisión comercial y esto es inadmisible. Se va a socializar un acuerdo, que es un proyecto del cual la televisión comunitaria no sabemos todavía qué parámetros se van a atrasar para esto. Entonces la expectativa mía es saber para dónde va la televisión comunitaria. En buena hora se da este foro, en buena hora se invita a la televisión comunitaria a que exprese cuál es su opinión frente a esas pretensiones modificatorias de la reglamentación vigente. Para defender la televisión comunitaria que tiene sentido en tanto la propia comunidad, los propios ciudadanos se proveen el servicio de televisión al cual tienen derecho. Son muchas las ofertas e iniciativas que desde la producción y la programación de contenidos nos ofrecen algunos canales locales y nacionales. Conozcamos algunas. Canal Click es un proyecto que desarrolla la Corporación Canal Universitario de Antioquia en alianza con Colciencia, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín y el SENA. Es un modelo diferente de televisión porque es televisión pública pero transmitida vía satélite. Es un canal de ciencia, tecnología e innovación en el que se evidencia toda la investigación que se hace en Colombia en materia de CTI. Canal CNC, sus siglas significan Canales Nacionales de Colombia. Es una red de canales locales que existe en todo el país. Estamos en todo, en Cali, en el eje cafetero, en la costa y aquí en Medellín es dirigido y gerenciado. Estamos en todas las señales comunitarias del área metropolitana. Estamos mostrando que Canal Zoom es una alternativa en la parrilla de los canales comunitarios. Televisión joven hecha por universitarios y para universitarios. Producción 100% hecha por las universidades afiliadas al canal. La idea de la presencia del stand de Teleantioquia con MUTV es tener el contacto con los operadores de cable de los distintos municipios, de otros departamentos. También hemos tenido presencia de otros países. La idea también es resolver algunas inquietudes técnicas en cuanto a la recepción de nuestro canal por satélite. También decirle cómo estamos en cuanto a programación, al contenido. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!